Salud emocionados a cada uno de ustedes. Después de cinco años, cómo no recordar que trabajamos el desagüe que significaba devolverle la dignidad a nuestras familias y a cada uno de nosotros y fundamentalmente a nuestras hijas y a nuestros hijos que tenían que tener un servicio higiénico y eso lo logramos con el trabajo de todos nosotros y con el esfuerzo de cada uno de ustedes. Después de cinco años, cuando se observaba a toda cuenta que existían personas de mal vivir que ponían en riesgo la integridad de nuestros hijos. Los hijos buscaban comercializar drogas y invitarle a nuestros hijos que entren al visto y a todas luces eso era una gran amenaza. Y saludo a cada uno de ustedes por ser valientes, por organizarse y trabajar con quien habla para enfrentar y erradicar, erradicar a quienes buscan comercializar droga y entregar a nuestros hijos y llevarlo a perderlo. No, porque cuando un niño se pierde, se pierde toda la familia, se desgracia toda la familia. Lamento que yo sea el que tenga que levantar la bandera de la seguridad y tal vez no sean nuestras autoridades. Pero somos todos nosotros, cuando hablamos de seguridad ciudadana, somos todos porque el Estado representamos todos nosotros. Hoy tenemos nuestro sistema de seguridad, el primero en el país, el primero en Coyique. Todos lo hemos logrado, el primer centro de monitoreo policial, muy aparte, el 105, lo tiene Coyique y eso lo hemos logrado todos nosotros, todos los vecinos de Coyique. Y tenemos 18 cámaras de seguridad vigiladas las 24 horas por nuestra Policía Nacional, por cual les pido a ustedes un fuerte aplauso para ustedes mismos. Yo necesito hacerles una infidencia en muchas cosas que hemos pasado juntos. Yo vengo vecinos con mis amigos, con los vecinos que están aquí, que es parte de mi familia. Algunos podrían decir, profe, es insignificante. Son hombres que han creído de día y de noche para enfrentarse a los lugares donde había riesgo y comercialización de droga. Y hoy les puedo asegurar que el esfuerzo de ellos es la tranquilidad de nosotros, es la tranquilidad de muchos vecinos. Y así seguirá siendo, por cuanto yo les pido para cada uno de ellos, un fuerte aplauso porque somos hombres de bien. Lo que queremos es que nosotros en nuestra comunidad devolverle a nuestros vecinos, ¿no? Devolverle la tranquilidad, que no se pueda vivir en su sobra, en el miedo. Como bien lo decía, aquí venían ya a vender droga, buscar de repente tomar las partes altas, invadir, tomar delante de los vecinos y entre otras cosas, ¿no? Entonces, mi mayor motivación es devolverle a mis vecinos lo que tendría que ser, vivir en tranquilidad. Tenemos un centro de monitoreo y la policía, cualquier incidencia que ocurra, nuestra policía le va a entregar naturalmente el video a los vecinos. Lo que, como puedes ver, la cámara funciona con un altavoz, es decir, que si algún incidente en este momento ocurriera, la policía monitorea y inmediatamente hablan el altavoz, son los que va disuadiendo. Entonces, no es que la cámara solo sea para grabar, sino que es disuasiva antes que se cometa el delito. Entonces, consideramos que sí tiene un grado de efectividad. Entonces, nosotros hemos logrado instalar las torres, las imágenes, que son los espejos que van la señal, porque la señal es inalámbrica, ¿no? Entonces, estas cámaras inalámbricamente llegan a la comisaría y algo que tiene muy importante, los vecinos también pueden tener las configuraciones. Entonces, pueden tener las imágenes y ser parte, tomarles fotos y enviar por las redes sociales a la comisaría o al policía que esté de turno. Entonces, eso permite identificar, cooperar y estamos trabajando organizadamente, es decir, los vecinos y la policía, ¿no? Hemos instalado cámaras inalámbricas, ¿no es cierto? Hemos instalado 18, que están en los puntos más estratégicos de las avenidas. Tenemos 96 cámaras chiquitas, las más pequeñas, que están en los pasajes, que complementan a lo que se realiza, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de cámaras que tenemos aquí en Coique y seguramente termina siendo una de las zonas, hoy en día, la más segura en Lima Norte. Estamos trabajando de alguna forma con los vecinos, ahí escalonadamente ellos también son parte de esto, pero siempre con el trabajo de la policía, ¿no? Lo que tampoco no queremos exponer a los vecinos, porque acá ya se interviene, los vecinos han colocado reflectores y eso permite también tener mayor capacidad de visualización de día y de noche, ¿no? Voy a seguir trabajando por la seguridad de nuestros vecinos. Vamos a llegar a lugares que ellos, muchos de los vecinos, están viniéndonos a buscar. Vamos a continuar y como lo dije la última vez, terminaremos aquí en Coique y bajaremos a la zona de San Felipe Universitaria y luego a la zona 2, que es Puno, La Libertad, donde también tenemos cámaras de seguridad pequeñas, que lo hemos trabajado hace dos años, ¿no? Vivo confiado, vivo tranquilo, llega la paz, hoy Alejandro Zuclu lo logró ya. Nosotros en una reunión aquí, que hemos visto todo gracias a mí, que nos vinieron acá, nos subimos a todos los vecinos, porque les solicitamos la cámara, para que gracias a Dios todavía estábamos dentro del plazo de presentar este proyecto, que hablamos, ya, y que han dado cuenta vecinos, el resultado ha sido al 100%. Pero ya, pues ahorita con las cámaras, al menos ya, podemos caminar un poco más tranquilo. Aparte, no tanto por eso, sino porque, este, por los pulmones, que a veces suben, este, chicos de Malvivir suben por acá y más seguridad para los niños. Sí, es buena opción para nosotros, los pobladores de acá, ¿no? Por el motivo que tanta gente conocida que sube y vamos a ver quiénes suben, quiénes bajan. A mí me está apoyando bastante en el tema de seguridad, más que todo aquí en la Sinturidad. Ahora, gracias al profesor Alejandro, estamos un poco mejorando cada día más. Buena obra, buena obra, gracias al profesor Alejandro. Me parece muy bien, porque ya hay más seguridad.